El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa abordó muchos temas, muchos temas, habló de varias cosas, pero dio a conocer un reporte muy superficial, anunció que la próxima semana habrá un anuncio específico, pero dio a conocer el avance de la entrega de recursos económicos para, de apoyos sociales para las personas pues de escasos recursos que están en estos padrones de apoyo son distintos programas, pero el presidente dio a conocer en más menos números generales cómo van, cómo va la entrega de dinero, entonces dio a conocer por ejemplo que para, hay unas 4 millones de personas en general que ya reciben algún tipo de apoyo, o sea ya recibieron su dinero de programas de bienestar, la meta es que 22 millones de personas los reciban, eso habla pues del nivel que se tiene, si la meta son 22 y llevan 4 millones de personas alcanzadas por los apoyos pues falta mucho, sobre el programa de adultos mayores por ejemplo informó el presidente que se han ya entregado más o menos unos 6 millones 500 mil apoyos, o sea personas que han recibido el dinero, donde mostró, donde informó había más retraso por ejemplo es en el caso de el apoyo a personas con discapacidad, solamente han recibido 150 mil personas el apoyo de un millón que están en los censos, en los padrones perdón, entonces pues esto habla de el retraso, aquí hago una pausa porque el presidente dijo que han encontrado pues además de lo que él ha dicho es este elefante reumático que ya se puso de pie, hoy dijo ya lo pusimos de pie al elefante mañoso reumático y hablando pues haciendo una analogía de cómo es el gobierno, que así es, estoy de acuerdo con el presidente, es lento, no es pesado para moverlo, dice que pues han encontrado dificultades para poderle hacer llegar el dinero a las personas porque la intención y la promesa y el compromiso del presidente es que no va a haber intermediarios, entonces hay que darle el dinero a las personas y cómo se logra eso pues que tengan una tarjeta bancaria para que ahí se les depositen a través de transferencias electrónicas y no ande circulando dinero en efectivo, ya sea por temas de seguridad, ya sea por temas de facilidad y evitar intermediarios. ¿Qué problema ha encontrado el gobierno? Pues que no hay suficientes bancos en el país, fíjense nada más, esta idea de la banca, recuerdo a Luis Videgaray, al exsecretario de Hacienda en el sexenio pasado, a principios del sexenio dijo que una de las metas del gobierno era lograr que los servicios financieros llegaran a mayor número de mexicanos, o sea que hubiera más bancos, que hubiera más cajeros automáticos, que hubiera pues este desarrollo de servicio y se quedó ahí nada más, en una idea, en un proyecto, porque finalmente no sucedió, hubo crecimiento, pero no como se esperaba. El presidente López Obrador ha pues mantenido esta postura, esta versión, pero también ha dicho que uno de los problemas que han enfrentado es que además de que no hay bancos y que van a estar organizando algo así como 25 mil zonas regionales para que ahí se puedan hacer llegar los recursos, probablemente instalar bancos ahí y la gente pueda llegar más cerca, que les quede no más de dos horas, dijo, caminando, porque algunas comunidades así son, solamente pueden llegar caminando, no hay transporte, no hay caminos, a veces pues puedan ir a cobrar sus recursos y a retirarlos. Es todo un tema logístico, es muy complicado lo que está planteando el presidente, está muy optimista él en que se va a lograr pronto, está hablando también de, habló también esta mañana del fortalecimiento del Bansefi, que es este banco del gobierno que pues tiene como función primordial entregar estos recursos. Yo le deseo mucho éxito al presidente porque un esfuerzo logístico de este tamaño, además de costar mucho dinero, lleva tiempo, lleva tiempo. Y otro problema que han encontrado, ya es la segunda vez que habla el presidente del tema, es el internet. Como no hay cobertura, pues ¿cómo va a funcionar un banco? Hoy en día las comunicaciones bancarias, las transferencias, el sistema de transferencias, el SPAY, por ejemplo, pues si no hay internet, ¿cómo va a funcionar? No puede funcionar. O los cajeros, tiene que haber luz y tiene que haber internet para que los cajeros puedan estar haciendo las operaciones diarias. Esa es una condición fundamental y como no hay internet y en algunas comunidades ni luz, pues en lo que llega el internet y en lo que llega la luz va a estar complicado. Yo insisto, le deseo mucho éxito al presidente, pero me parece que esta va a ser de las primeras cosas que va a tener que reconsiderar como estrategia el gobierno si no es que comienza a ver quejas de los beneficiarios de que el recurso no está llegando a tiempo. De hecho, ya hay algunas quejas por esta situación. Bueno, entonces, pues vaya tema este, vaya tema. Están en un proceso de reestructuración. El presidente dice que van bien. Yo insisto, deseo que avance porque mucha gente depende de este recurso, la verdad, para bien o para mal, depende solamente de este recurso. Y si no se entrega tiempo, va a tener problemas el gobierno, pues de esto, de quejas, de denuncias, porque no están entregándose los recursos a tiempo.